Y estamos de vuelta aquí en El Sexto Día y nos vamos rapidito a presentarles el siguiente reportaje que viene sobre ruedas. Porque la fiebre del patinaje ha inundado Lima. Tammy Giga y Daniel Guaro con los patines puestos salieron a las calles para conocer más sobre este deporte que se ha vuelto a ponerse de moda después de décadas. Y es la alternativa perfecta para trasladarse en medio del caótico tráfico limeño. Los estilos, los lugares, las historias de aquellos amantes del patín en el siguiente y fluido reportaje. Vamos adelante señor director. ¡El patinaje es pura de la vida! La fiebre del patinaje ha llegado a nuestro país con una fuerza realmente arrolladora. Estamos felices porque esto ha crecido y el patinaje se ha puesto nuevamente de moda. Cuando patinas en sí, te relajas bastante, te olvidas de muchas cosas, te desahogas, haces ejercicio, te diviertes. En verdad solamente patinas y eres tú y tu patín, nada más. Niños, jóvenes y adultos recorren la ciudad sobre esas cuatro ruedas que les brindan una increíble sensación de libertad y adrenalina pura. Es un sentimiento muy, muy chévere estar en una rampa, volar, ponerte los patines y sentir esa adrenalina que tienes al hacer los trucos. Te desarrolla muchas, muchas, muchas estabilidades en el cuerpo, el equilibrio, pero sobre todo te mantienes activo, despierto. Descubra con nosotros el fantástico mundo del patinaje que ha crecido de manera exponencial en nuestro país y conozca sus diferentes e impactantes modalidades, como el urbano, el freestyle slalom, downhill y el espectacular patinaje agresivo. Esta noche en el sexto día, una alucinante aventura sobre ruedas. Nuestros padres y abuelos recordarán que en los años 70 y 80 los patines se volvieron toda una moda entre los jóvenes, como lo graficó muy bien la película Roller Boogie. Los llamados patines quads, esos que tienen dos ruedas atrás y dos adelante, daban la hora en esa época, hasta que en los 90 fueron reemplazados por los modernos patines en línea que se usan hasta el día de hoy. Pero la fiebre de los patines ha vuelto con fuerza este 2014 y actualmente en nuestro país hay grandes exponentes de este deporte en cada una de sus alucinantes modalidades. Saltar obstáculos es tu especialidad. Saltamos lo que se nos cruce, lo podemos saltar. En la calle y en la vida. En la calle y en la vida, si me ponen una roca me doy la vuelta, si no me la salto. Sandro Timoteo es un chorrillano que se moviliza de una manera tan natural con los patines que da la sensación de que hubiera nacido con ellos. Durante los años yo he estado patinando lo que es strip, barandas, muros, lo que encontramos en el camino realmente. Me ha costado, sí, me he caído mil veces, me he roto las cejas, las muñecas las tengo destruidas. Es la vida, hay que seguir avanzando. Es la vida del patinador. Es la vida del patinador. Sandro, de 31 años, practica con su hermano lo que en el mundo de los rollers se conoce como patinaje agresivo. Consiste en saltar y hacer trucos en rampas, barandas y en cualquier tipo de obstáculo por donde pueda deslizarse a gran velocidad. Ha dejado en alto el nombre del Perú tras campeonar en torneos internacionales y aparecer en portadas de revistas extranjeras que promueven este deporte extremo. ¿Qué países has recorrido representando a Perú en competencia? A Perú, siempre representando a Perú. He estado en Colombia que he ganado el campeonato, en Ecuador he estado muchas veces que he ganado campeonatos, en Chile, que también igual he ganado campeonatos. Esta revista Daily Bread es una de las más importantes también en el patinaje. ¿De dónde es? De Estados Unidos. Esta revista igual salgo en la portada. Estos grandes logros los ha conseguido, pese a que el apoyo para el vertiginoso patinaje agresivo es casi nulo en el país. ¿Cómo haces para viajar? Realmente para viajar trabajo. Cuando no hay apoyo yo mismo me pago en el pasaje. Siempre he trabajado. Realmente yo he sido seguridad. ¿Has sido seguridad? Seguridad de la municipalidad de Chorríos. Normal, barría, limpiaba los baños porque es un lugar público. Y ya, estoy acá. No me ha pasado nada por limpiar un baño, por barrer, mil oficios. Pero nada ni nadie le corta las alas a Sandro Timoteo que parece volar sobre sus patines. ¿Y cuál es tu sueño en cuanto al patinaje entonces? Mira, llegar a vivir del patinaje y estar tranquilo sería un buen sueño. Pero este mil oficios no es el único que brilla en esta rama del patinaje. También están sus compañeros de iRoll, grupo integrado por jóvenes que llevan la adrenalina en la piel. Este es el patinaje agresivo de iRoll Perú. Veo que tienen solamente dos ruedas. Exacto, nosotros usamos dos ruedas al medio para deslizar encima de los muros. Y más bien yo veía que ustedes le echan cera a los bordes que son de metal. Para deslizar. O sea, el material a veces es seco y no resbala los plásticos del patín. Pero ese material a la acera nos ayuda a deslizar con más facilidad para no atracarnos y caernos. Entre tantos varones es imposible no distinguir a Katherine Portillo, una veinteañera que corre, salta y se desliza como si tuviera raíces felinas. Yo tengo ocho años patinando. Desde los 16 practico el patinaje agresivo y hasta ahora no lo he dejado. La escena femenina del patinaje está creciendo un montón. Incluso hay categorías femeninas en los campeonatos. ¿Qué antes no había? No había. ¿Qué se necesita para aprender a hacer este tipo de piruetas con los patinos? Ganas, constancia y tratar de dejar los temores de lado. Este grupo de chicos que parecen vivir al límite, en realidad están poniendo en práctica un estilo de patinar que requiere mucha experiencia y grandes dosis de temeridad y coraje. Es simplemente salir a patinar tomando las pistas, veredas, sorteando obstáculos, rompermuelles. Estas osadas aventuras por las pistas miraflorinas no apta para principiantes. Se llama patinaje urbano. Esto es algo más callejero, ¿no? Porque normalmente la gente que practica patinaje usa protecciones, que es lo recomendable. Pero en nuestro caso somos más como freestyle. Freestyle, o sea, el freestyle no puede tener nada, tienes que estar libre. El adrenalínico paseo del grupo termina en el faro de Miraflores, donde dan rienda suelta a una de las expresiones más bellas que se realiza en patines. Esta especie de danza sobre ruedas se llama freestyle slalom. La definición de slalom es como esquivar obstáculos. Pero freestyle es un estilo libre de cómo esquivar obstáculos. Es una disciplina que ya existe desde 1996, originada en Francia. Pero recién en Perú tenemos, vamos a cumplir cuatro años. Es todo un show en realidad de los lagos. Tú puedes patinar con música, haces trucos, diferentes piruetas. La fotógrafa Francesca Florian, de 27 años, danza como una experta bailarina que dibuja envolventes figuras con sus patines. Ella es una de las primeras personas en nuestro país en practicar este estilo de patinaje que ha seducido con sus sinuosos movimientos a cientos de personas en el mundo. Por ejemplo, las ruedas del medio son cuatro milímetros más grandes que las de afuera. Si te das cuenta, las ruedas de afuera no chocan al piso. Entonces, eso te da la facilidad de hacerles los giros. Pero estos muchachos que han hecho del patinaje un arte, saben que su pasión también viene acompañada de grandes sacrificios. ¿Has ido a varios campeonatos internacionales? He ido a dos campeonatos, a dos campeonatos que han sido uno de los mejores campeonatos de Sudamérica que se hace en Argentina cada año. Para comprar mi pasaje tuve que vender mis patines y bueno, de esa forma fue como logré ir a Argentina hace el último año. La velocidad es un elemento muy apreciado por los amantes de lo extremo. Si no que lo digan César Figueroa y Manuel Beaizan, integrantes de la selección peruana de patinaje de velocidad. Ustedes tienen patines especiales entonces, imaginen. Sí, claro. Sí, son unos patines. Las ruedas son más grandes, ¿no? Sí, 110 milímetros. La gota es más corta y las llantas son más grandes, eso te permite agarrar un poco más de velocidad también. Sin embargo, ellos prefieren llevar al límite su pasión por la adrenalina. César y Manuel practican el downhill o descenso. Un alucinante viaje cuesta abajo. ¿Cuál es, digamos, la gracia del downhill? Creo que es la velocidad, es agarrar entre 80 y 100 kilómetros por hora y no poder frenar, porque no usamos frenos en los patines. Entonces es usar un poco la maña, la técnica de saber frenar con el viento. La bajada de Armendariz es el lugar perfecto para dar rienda suelta a la acción. Estas chicas sexys y estos ágiles muchachos son parte de Patina Perú, una de las comunidades más grandes de aficionados al patinaje en el país. Te desarrolla muchas, muchas, muchas estabilidades en el cuerpo, el equilibrio, pero sobre todo te mantienes activo, despierto. La mayoría de ellos practican el patinaje fitness, así que recorren larguísimas distancias con el fin de quemar grasas, ponerse en forma y sobre todo vivir una experiencia inolvidable. Y ustedes creo que hacen largos recorridos, ¿no? O sea, pueden ir desde Miraflores hasta La Punta y más. Y realmente, o sea, como digo, hacemos actividades interdiarias, lunes, miércoles y viernes, y hacemos recorridos entre 30 a 40 kilómetros para mantener eso, lo hacemos a lo largo de todo el año. Hay gente que hacía hasta Guaral también. Pero justo cuando estábamos con los integrantes de Patina Perú, una sexagenaria dejó boquiabiertos a todos con sus increíbles acrobacias y fascinante historia. Yo soy de Bogotá, de Colombia. Disculpa que te pregunte, ¿tú cuántos años tienes? Hoy, yo tengo como 5.000 años. Yo soy una abuelita. Tengo nueve nietos. ¿Nueve nietos? Tengo nueve nietos, sí. Y yo hago patinaje artístico en Bogotá. Ha dejado impactados a todos los chicos. Chicos, ¿quién puede hacer lo que ha hecho la señora? El señor. ¡Bravo! Cada vez son más las personas que dejan sus miedos y prejuicios para animarse a usar patines. No hay duda que este deporte atrapa y apasiona, así sea usted un aficionado o todo un profesional. ¿Dónde están los patines de Warwick y Tamijiga? No los vi patinando, a mí no me engañan. Bueno, patinar es lo máximo. Yo me he pasado los años 80 sobre ocho ruedas. Dios mío, me despertaba y lo primero que hacía después de tomar desayuno era ponerme mis patines, la época del roller boobie. ¡Súper lindo reportaje! Patinar nos oxigena, pasea, es ecológico. Además, un saludo fuerte y felicitaciones a Sandro Timoteo. ¡Caramba! Tienes la portada de una revista importante, además, en esta materia norteamericana. Y aquí pasó desapercibida, ¿no? Como siempre. Nada, felicitaciones, chicos, que tienen que buscárselas como sea, tocar puertas, ¿no? Para poder salir a los campeonatos internacionales. Lindo reportaje. Nos vamos al corte y volvemos rápido. ¿Qué pasa, eh? Hemos llegado a San José de Yarinacocha, lugar donde se registraron extrañas luces en el cielo y que la población está convencida que son naves extraterrestres que han venido a secuestrarnos. Que ellos han visto una luz bien clara que nos alumbraba hacia nosotros y era algo caliente. Eran grandes, no seguían con nosotros y gritaba con mi hermanita. Para mí son ovnis. Es el rey de las plazuelas, que es el rey de los parques. ¿Quién es ese brother? Es un cómico de la p***a área, weón. Hoy en el sexto día, acompáñenme a buscar a este personaje que hace reír al pueblo.